¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, tú vives cetogénico. Yo desde que te conocí. Yo te lo he dicho, que el problema... No fue este más loco que yo, porque lo vio por temporada. Sí, pero lo tuyo ya todo el mundo sabe, pero es que yo soy... ¿Qué es lo que es cetogénico? No, proteína pura. Cetogénico es eso mismo. Lo que se quita en los cabezas, el color de la... No, no, no. Proteína pura. Mi hija está aquí, ¿sabes lo que usted dice? ¿Qué nada más quieren comer proteína? Proteína. Entonces estábamos en una transmisión. Fuimos a Nueva York. Estaba en Nueva York, una transmisión, y estábamos de las 3 de la tarde en ese julepe. Tenía hambre. Entonces, cuando vamos donde Elizabeth, Elizabeth, que es muy exquisita, buena anfitriona... Dos bandejas, pero dos... Yo no había tenido una picadera más grande que... Y fina, y fina. Y fina. Y yo le dije a Elizabeth, para yo sentir que yo cumplí con mi meta de hoy, en mi alimentación, ponme cinco huevos para yo comer. ¡Sancochado! Yo estaba ahí, miren la foto, el mamá ahorita la foto. Me dio vergüenza ajena. Él pidió que le sancochice cinco huevos. En Nueva York. En una casa ajena. En una casa fina. En una picadera. Dos bandejas. Dos banderas de picas. Fina. Y él dijo, no, no, no. Sancoch, échame cinco huevos. No, no, mentira. A él me dio una vergüenza. Yo no me tiré. Yo no me mantengo al dron de chepo. Vamos a retirar. Vamos a cancelar las transmisiones, por culpa tuya. Vamos a cancelar las transmisiones. Oye, pero... Tú lo que se pagó un dinero. Apuntándome yo ahora aquí. Tú lo que tienes un reguero de locas. Que uno no ha tenido suerte. A que no hay uno que está bien cuerdo. Confirmado. Pero Elizabeth me puso mi huevo y me lo sirvió. Ya por consideración ya, pero tú no vuelves a casa. Pero yo quiero que tú veas la bandeja fina de picadera con queso de todo tipo. Señor, pero Ricardo... Se gastó un dinero en dólares, en vino fino, los mejores quesos, los mejores japoneses. Whisky, whisky 18. Un queso de chocolate. ¿Quién te come así anda con una lonchera? Sí, pero estábamos... No, tú no vas a pedir cinco huevos. No, tú no vas a pedir cinco huevos. Pero que no, es que, Irving, la pregunta... Cinco huevos el vino. La pregunta que yo... Yo te vi comiéndote una vez. La pregunta que yo me hago es... ¿Cómo tú le das un desaire a una gente que te invita? Bueno, Mauri, lo sabes. Te dio vergüenza ajena. ¿Qué te invita a tu casa en el conch? San Juan, llame cinco huevos. No, pero yo no me di bien. Pero yo me le como eso, aunque me ponga mal. Eso es lo que yo digo. Aunque tenga tres meses sin comer grasa, yo me le como eso, aunque me ponga mal. Yo aprendí la lección, pero en ese momento no lo entendí así. Yo te tengo un cuento en ese mismo sentido. Tú tienes que ir. Oye, lo que me pasó a mí. Si te sale uno, a mí me dio un boche, un viejo, una vez, papá de un amigo mío. ¿Qué te dijo? Que no comía de nada de lo que había en la mesa. Y me dijo, no, pero la próxima vez tú me avisas para salir a pecar. Yo le digo, no sé qué yo, porque le estoy comiendo el arroz blanco. Y si no, como nada de lo que había. ¿Qué usted quiere? Me envenenó. Déjame hacerte este cuento. Oye, lo que me pasó a mí, por cortesía. Yo voy a la casa, yo en mi época de estudiante, voy a la casa de un amigo. Y la mamá hace un jugo de remolacha. Bueno. Que eso es de que vitamina. A mí no me gusta para nada. La señora viene con el vaso de la licuadora, con el jugo de remolacha. Oye, oye, y me lo sirve. Y yo hago así, digo, déjame salir de esto rápido. Bueno. Respiro. Clu, 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 clu. Y me lo dice la mamá. Ay, pero le gustó, vamos, échate. ¡Mamá! Y me llenó el vaso de nuevo. Creo que es muy bien, ¿cómo le pasó? No, es que el que no le guste el chocolate le dan dos tazas. Señor, increíble. Tú sabes que en los juegos de pelota, en las ligas, anteriormente se hacían intercambios internacionales y nacionales. Sí. Una vez fuimos, ¿para dónde? Para Puerto Plata. La Liga Manuel Mota, una selección de aquí contra la Liga de Puerto Plata. Qué bueno decir que en los intercambios nacionales tú te llevas uno para tu casa. Para tu casa y vuelvo en tu casa. Sí, eso es verdad. Profesor, llegamos, nos fuimos temprano de aquí, llegamos justo al mediodía. Yo llego a esta casa, me tocó un muchacho humildón, pero ya, pero hay que vivir la experiencia. Claro, no, eso no, nada. Y uno muy decente, profesor, pero la doña, profesor, con esa dinámica de agradar a uno. Con la vuelta. Yo digo, bueno, señores, pero hicieron arroba y churicar en esta casa. Qué bueno. Pero bien, aquí lo voy a dar yo heavy, me pongo cómodo. Sí, porque el hambre es de propeto. Un hambre es de propeto en esa época. Le rocí esa bichuela. Le rocí esa bichuela, profesor, que yo la veía un chín clara. Sí. La bichuela la veía un chín clara. El hambre es de propeto. No, el hambre es de propeto es buena. Sí. Íbamos por el play a jugar, había que asegurarse. ¿Cómo estaba la bichuela? Como clara. Yo la veo como... Le faltaba uyajama. Sí, como que le faltaba algo a la bichuela. Algunos condimentos. No te puedes poner así. No me puedo poner así en casa. Claro, humildemente no es la forma. Hombre es prudente. Profesor, cuando le di la primera cuchara, chocolate de agua, manito. No. ¿Era chocolate de agua? Y usted se lo echó al arroz. Espérate. Claro, se lo echó, porque yo estoy pensando que arroz, bichuela y carne. Mentira. Chocolate de agua. Me pusieron como un chocolate de agua. Parece que la bichuela era sintomática. ¿Qué hiciste con un malgaro? ¿Cómo así? En un buffet de un hotel, andando con Freddy, que arrancó. Pues el arroz, la bichuela, el pescado, la carne. Y siguió con los postres. Y cogió el chocolate por arriba. No está. ¡Ah, comida! Sí, se sentó en su casa. Te lo creo, te lo creo. Malgaro era de ahí. Dios lo tengo de nos amó. Usted debería morirse. ¡Ay, Dios mío! Yo no me lo pude comer, no. No te lo pude comer. No, pero no es mentira. A mí me pasó eso en la casa de... Trae... Eh, míralo que te guarda. Chuleta. Yo no como serlo. ¡Ah! ¿Usted, profesor? No, yo no. ¿Usted no puede? Ni lo 24 ni nada. No, no puedo, no. ¿No tú estás relajado? No, es que me cae mal, mal, mal. ¿Y esto? Sí. Tú ves que tú no tienes los juicios. Pero di que chuleta y... En un putido sí. ¿Por el pasado? ¿Por el pasado? ¿Por el pasado no? Grave. No. ¿Gonteo ahí? Tú estás relajado. Tú ves que tú eres un loco grande. Sí, no, Gonteo ahí mismo. Pero eso le gusta a todo el mundo. No, pero yo te voy a decir la mejor. A mí los guandules guisados me dan migraña y en moro yo me lo como. ¡Biaaaah! ¡No, es loco, es loco! Es más, yo voy a los sitios y me ponen un mes, llegué a una emergencia, ¿no? ¿Alérgico a algo? A los guandules guisados. Yo una vez tú lo dices. Esto le dice un doctor, digo, ¿y si me internan? ¿Me van a subir unos guandules guisados? Eso tiene que estar en el registro. Eso tiene que estar en el registro. Sí, yo soy alérgico a los guandules guisados y en moro me lo comen. Eso es como gente que no come aguacate, pero le gusta el guacamole. El guacamole. Pero mira, yo Sandy, mi hija no come queso, pero come pizza. ¡No! ¿Y la pizza tiene queso? La pizza tiene mucho. La suerte es que ya viene la doctora Ximena al marzo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, estoy nítido. Me están dando unos... No puyas, pero me están dando unos productos. Yo me tienen heavy. No puyas, pero me están dando unos productos. Ximena le duele un hombro. No, pero yo estoy malo de verdad. La doctora Ximena al marzo viene por ahí, que atiende a estos locos. Bueno, estoy malo de verdad.